Fue una travesía bastante importante, pero así todo, fue cansadora, agotadora, pero llegué bien y bueno, lo que se vivió arriba fue muy hermoso, como les contaba ayer, hermoso y triste en cierta parte también tuvo momentos muy emotivos y momentos a la noche también alegres, pues se armó una guitarreada en el refugio y fue hermoso, fue lindo, fue, ya te digo, nos tocó muy hondo a todos lo que vivimos. Vos me contabas que toda la muchachada que te acompañó, que eran colegas de tu hijo, amigos de tu hijo, todos te iban cuidando, como diciendo, bueno, Juan a tu ritmo, ¿no? Sí, sí, pues por ahí yo me ponía mal porque veía que gente avanzaba muy rápido y yo me exigía más de lo que podía. Entonces Pupi, uno de los refugieros que lo fue a buscar a mano ese día fatídico, nos alcanzó a mitad de camino y me acompañó todo el resto y me decía, no, Juancito, tranqui, a tu ritmo, si querés descansar, descansá, da pasito más corto para no cansarte y así me llevaba. Y hoy una placa con la foto de tu hijo, con el recuerdo para siempre de él, está ahí mirando esos lugares que lo apasionaban. Sí, 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 fue muy fuerte eso porque esa placa se venía ya postergando hace más de un año que para Adela nos dio el permiso y bueno, se pudo hacer, colocamos la placa en el lugar donde él solía ir a contemplar el atardecer y yo hice un comentario a uno de los amigos refugieros de él, le digo, ahora mano va a tener para contemplar todos los atardeceres porque está mirando la laguna donde él se sentaba y dice, sí, y todos los amaneceres también, dice. Y este lugar va a ser, dice, aunque no lo quieras, dice, va a ser el, cuando crucen las personas que van a hacer la travesía alrededor de la laguna, van a decir, llegaste a la piedra donde está Manu y ahí dobla tu izquierda. Va a ser, ¿cómo ves?, la manera de señalizar el lugar de la caminata esa. Yo sé que el dolor no se modifica y que sigue el reclamo de justicia y judicialmente va a haber novedades próximamente también, pero siento que de a poco vas ordenando la emocionalidad de la pérdida, ¿no? Vos y tu familia. Sí, sí, es difícil, pero es como que uno se sienta y dice, bueno, ya está, hay que ver desde otro punto de vista y continuar la vida, que es lo que él hubiera querido también. Y nada, esto que sucedió fue algo que nadie espera, nadie esperaba ni nadie espera ni se lo deseamos a nadie, ¿no? Porque perder un hijo, Fernanda, perdón, sí, o perder un hermano es algo terrible.